Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Y esto también es... ¡A ti! ¡Gásalo! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré mojarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré mojarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad ya acaba por tenerla ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! Nunca quiero ni pensar Que tus ojos me dejen de ver No encontrarás amor Que como yo te sea siempre fiel ¡Júrame! Que me veré siempre en tus ojos ¡Bésame! Con tus labios frisales ¡Favor a mí! Que a tu lado solo quiero estar ¡Dime quién! Me lléne de tanta ternura ¡Puedo llegar hasta la luna! ¡Escúchame! ¡No me dejes de querer! Solo te pido no me dejes de querer Solo, solo, solo yo vivo por tu querer Solo te pido no me dejes de querer Que triste triste me pongo Cuando no estás a mi lado en la noche Solo te pido no me dejes de querer Solo vivo por tu amor Y me hace falta más que tu querer Ni no me dejes de querer No, no, no me dejes de querer Oh, me dejes de querer Hé, mamá Hé, mamá Hé, mamá Hé, mamá Hé, mamá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!